Y los astros se llaman la iguana dice Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Y las pantallas de iguana se salen a calentar Y las pantallas de iguana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Que se hizo mal calor, miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió Y puro guapango perro rosa, con Kikiki y los astros Y mis amigos de Clave Norteña Eso, hey, 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 hey Eso Una por iguana verde le dijo a una colorada Una por iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se subió al palo, miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió Esa racia Báile de viejo Eso viejo Allá, allá, allá Y Kikiki y los astros A mi casa miren los amigos de Clave Norteña Música Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el pate de Tejuana se salen a calentar En el pate de Tejuana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, miren que ya se subió Uy 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 que se mete al oído, miren que ya se metió ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puro guapango, perro y raza! ¡Y arriba Monterrey, compadre! ¡Señora, compadre! ¡Sue, sole! ¡Risto, machín! ¡Ya se ha cansado!